Son varias, son varias las últimas reformas que ha puesto en marcha el gobierno y que traen de cabeza pues a muchos ciudadanos y políticos. Les preguntamos a los representantes del Partido Popular en Villa del Río cómo están valorando las últimas reformas del gobierno. Personalmente en su día comenté la reforma laboral, también la de la sanidad, la reforma laboral, yo así soy más partidario de esa reforma. Esa reforma la lo bien, hay un matiz que yo haría, un matiz, pero claro cuando hace una reforma tan estructural, tan profunda, pues evidentemente, claro, yo no soy una analista experto, pero bueno, desde el punto de vista hacia falta, evidentemente no podemos tener el desempleo como lo teníamos a treinta y tantos días, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, la empresa privada no puede soportar esos costes. La empresa privada, para mí, yo soy, para mí, yo soy liberal en el tema de la economía, ¿no? Entonces, para mí, la empresa privada es la generalidad de empleo. O sea, claro, si tú a la empresa privada la tiene, ¿qué hay pillada? Porque si despido a alguien o a dos, o sea, había que agilizarla. Si es verdad que un matiz o dos, que no me gustaba, que fue bueno que una empresa, porque de dos trimestres con pérdida, ya puedo acogerme, pero bueno, no lo veo bien. Hay dos o tres matices, pero la vía es necesaria. Lo que sí veo mal es, por ejemplo, que los sindicatos que están en contra de ella se acojan a esa ley para despedirnos. Porque no vemos lo mismo, si es que no hablamos solamente de políticos, como vemos antes de que está mal, es que los propios sindicatos han perdido el norte. No puedes salir a la calle a manifestarte contra ella y despedirnos. Es que, ¿quién te va a creer después? Ellos han hecho aéreas y han despedido a gente, han hecho de todo. Lo mismo que cualquier empresa, ¿verdad?, que está en su derecho. Pero que la verdad es que los sindicatos, hombre, han hecho lo que han tenido que hacer, lo mismo que cualquiera. Y con respecto al tema sanitario, pues no tenían que hacer tanto y achuchar tanto, hombre, porque nos ha costado mucho trabajito tener lo que tenemos. Y están apretando las clavijas más de la cuenta. Pero, en fin, yo ya tanto no llego. Si ya sabes lo que te quiero decir, pero que bajo mi punto de vista, yo creo que se están pasando un pelín. Los pilares básicos de la sociedad que se han conseguido en educación, en educación y en sanidad, evidentemente tenemos un sistema sanitario que funciona, que, bueno, considerada como de las mejores del mundo, y de mente eso no. Es verdad que en situación actual de crisis, donde un déficit muy grande, donde es verdad que durante muchos años hemos tenido la cultura de que es todo gratis, y es todo gratis no ha salido así, no. Es todo gratis no ha salido a un déficit exagerado y ha llevado a tener que tomar unas medidas que nos gustan, pero que algunas. Pero yo, la reforma siempre que se haga, es decir, mantenemos la sanidad universal, es decir, mantenemos la sanidad pública, pero se ajusta a un sistema de compago proporcional, no lo veo más. O sea, que haya que pagar, pero siempre, siempre, bajo el criterio de proporción, es decir, yo tengo un criterio de proporción en función de los ingresos de las personas. O sea, tengo siempre que favorecer al más débil, al que esté con varias condiciones. Siempre que se haga de esa forma, y de forma transitoria, lo veo bien, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, bajo el punto de vista de que la sanidad es un pilar que debe ser gratuito y universal. Y en educación, lo mismo. En educación, no entiendo las polémicas de lo concertado o no, pero bueno, si es que lo concertado asistía y funciona, no cambia lo que funciona. Esas peleas, y ahí entramos otra vez con los políticos. No, señores, yo envidio cuando veo un país, yo envidio un país que sale de unas elecciones, que han tenido su batalla acampada, digamos, entre comillas, con buen fe. Entre ellos, porque claro, todo el mundo quiere ganar, porque cree que sus ideas son las válidas, y acaban las elecciones y se ponen todos a una. O sea, ha ganado, ha ganado, se ponen todos a una. Eso me da envidia, me da envidia, me da envidia. Aquí no tenemos que ir a la gobernación, nos vamos a cualquier localidad, y viene un proyecto que incluso hace falta al pueblo, como a este. Yo no voy a poner de ejemplo de este ninguno, cualquier pueblo, porque hace falta, se ha conseguido, a la mano lo ha conseguido otro partido, y a otro partido no le gusta. Pero vamos a ver, señores, si estamos, ¿qué nos hemos metido? El político local para buscar mi proyección, para decir que no, porque es del otro partido, o para el bien común de mi localidad. Si viene eso al pueblo porque hacía falta, o porque es un logro, bienvenido el pueblo, venga de la parte que venga. Es que estamos equivocados. Es que hay que dejarse ya de las citas, de los presos, de los presos. O sea, si aquí hay un gobierno local que ha sido elegido por el pueblo y sale un partido, pues todo el mundo ayudará a ese partido, porque el bien común es Villa del Río. El bien común en Córdoba será Córdoba, en Diputación será toda la provincia, y en Andalucía será Andalucía, y en España será España. Que el que lo hace bien, lo hace bien. Porque yo te voy a decir una cosa, yo sinceramente lo digo, yo he votado el 24 unas pocas veces. Pero lo he votado. ¿Por qué? Porque para mí, bajo mi punto de vista, tengo una persona que lo hacía bien por Villa del Río. Y eso es lo que está en Oquita de los Valientes. Y eso es de tanto guiarnos, que si PP, que si PSOE, que si quiere la unidad. No señor. Si lo haces bien, ya sé a quién sea, lo haces bien. Y hay que eso. Aquí lo que hiciera falta es que viniera a España un presidente que fuera Moro. A ver si tenemos narizas a aguantarlo, como están los americanos aguantando con un negro. Y ahí están. ¡Viva Estados Unidos de América! ¡Viva Estados Unidos de América!